Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Meri, donde os traigo noticias de los actores de Senchal Kapimi, que eran Bursin y Hande Ercel. Por fin, por fin tenemos algo de Nocturne, de la nueva campaña de Nocturne, de Hande Ercel, y es que es pura maravilla lo que nos están dejando ver. Ya sabemos que el coche iba a ser bastante colorido, pero ella sale, ¿cómo sale ella, chicas y chicos? Espectacular, una mujer cañón donde las haya. Al parecer, este mes que entra de octubre, vamos a tener bastante movimiento, tanto por parte de Keran Bursin como por parte de Hande Ercel, lo que ha sido un éxito total y rotundo, y ha movilizado redes sociales, ha sido Keran Bursin. Todo hay que decir que Hande Ercel también es tendencia en Twitter, pero ayer noche se colapsó Twitter con la publicación de Keran Bursin y su nuevo proyecto. Como os he dicho anoche, Keran Bursin estaba muy movidito en Twitter, dando me gustas y comentando en cuentas Hanke, es decir, donde salía ella con Hande en foto o Hande solamente. O sea, si no quieres relacionarte con un perfil de tuer, si... No sé, un poco complicado todo, dejadme en comentarios qué opináis. Pero vamos, que le dio a bastantes perfiles, no a uno ni a dos, a muchísimos, pero muchísimos, muchísimos. Bueno, a Keran anoche se le preguntaba por algo de su papel, por su personaje, y él contestaba que se llamaba Lemi. Keran, cuéntanos más sobre el papel de Ebrar. Ebrar es la niña que va a interpretar a su hija, y él contesta, increíble. Y por lo visto es una niña bastante conocida en Turquía y muy buena actriz. Siguientes comentarios de Twitter. En unas horas será mi cumpleaños, Keran. Sería un sueño recibir un comentario tuyo, por favor. Vive, ama, ríe, feliz cumpleaños. Le contestó Keran Bursi. Espero que no. Entonces, ¿un contometraje? Es decir, le preguntan si es una serie, y él dice que no. Aquí ya me pierdo un poco. Le preguntan si es, es Lemi. Y él dice que le gustan las sorpresas. Y referente a la sorpresa, nos aclaró algo. Le preguntan si esta es la sorpresa que estábamos esperando. A lo que Keran Bursi le contesta. Es una pequeña parte de ella. Y le dicen, quiero más, por favor. Y Keran responde, pronto. Bueno, bueno que nos va a desvelar este mes todas las sorpresas. Esperemos que sí, que tenemos ya muchísimas ganas. Porque supuestamente quedan dos y una era la gorda. ¿Esta es la gorda? O como dice una pequeña parte, es una sorpresa pequeñita. Bueno, dejadme en comentarios, ¿qué opináis? Le preguntan a Keran, ¿estás orgulloso de nosotros? A lo que Keran responde, los amo a todos. Y luego pone los emojis de gafas y de la mano con sus cuernecillos. ¿Y esta narrativa de perfiles, por favor? ¿Qué opináis? ¿Que él no va a ir escogiendo un perfil que sea de Hande, que sea Hanke y buscaría solo los suyos? ¿O lo hace a posta, a drede? Os estaré leyendo en comentarios. Me despido, hasta un próximo vídeo. Chao, chao.